El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta El Consejo Ciudadano acuerda que participe en todas las fábricas y empresas especializadas en alumbrado público y que cuenten con el sello FIDE Por cuarta ocasión, integrantes del Consejo Ciudadano para vigilar el proceso de adquisición de luminarias se reunieron en una mesa de diálogo para continuar con la observación de la definición y análisis que se realiza privilegiando la transparencia y beneficio de los habitantes del municipio de Mérida En esta ocasión, el alcalde Renan Barrera Concha participó durante los primeros minutos en la reunión y lo hizo para reconocer la confianza y disposición de los integrantes del Consejo Ante los integrantes, presidentes de cámaras empresariales, de colegios de profesionales y representantes ciudadanos Barrera Concha externó que ahora y siempre el gobierno que encabeza privilegia el bien colectivo por encima de los intereses particulares Entre los acuerdos, se definieron fechas para el análisis que se realizará sobre las empresas interesadas y sus propuestas de tipo técnico y económico La reunión fue moderada por el oficial mayor del ayuntamiento, Mario Martínez Laviada Además, estuvieron presentes los directores de servicios públicos municipales y de administración del municipio Roja Echeverría Calero ¡Suscríbete al canal!